Compatriotas, tengo un anuncio muy importante para la nación. Desde hace algunos meses he notado que todo aquel que no tenga plan de fin de año termina lanzándose a la presidencia de la república por firmas. Cosa que mancha el esfuerzo de candidaturas ciudadanas verdaderamente independientes como la del doctor Vargas Lleras, que fue todo un golpe de opinión. ¿Candidatos serios? Los de antes. Una Regina Once, un Mario Gareña, un Guillermo Nanetti, un Álvaro Uribe, un Juan Manuel Santos. Pero ahora se lanza cualquiera. Juan Carlos Peñate, por ejemplo. ¿Era qué? Pinzón. Una mierda. Juan Carlos Pinzón. O Alejandro Ordóñez, que no tiene nada para mostrar, salvo sus calzón arias. Así es, sus calzon arias. La tapa fue Jesús Guerrero, Chucho Guerrero, el dueño de Servientrega. Como si no tuviéramos paquetes suficientes en la política, ahora se lanza quien los entrega. Ojalá los entregue, pero a la fiscalía. Bien. Si así es el nivel, he llegado a la conclusión de que yo también puedo lanzarme al agua. Así es que no lo dudo más. Me lanzo por firmas. Sí. Atento, Simón Gaviria. Me falta pelo pa' la moña. Como a los demás. Y por eso, yo también aspiro. No será un reto fácil. Tendré que disputarme el voto humorista con Paloma Valencia. Y conseguir recursos para la campaña. Por favor, rápido, necesito una cita con Odebrecht. En Brasil o acá, no importa. Alguien me comunica con Fernando Botero Jr., por favor. Pero me siento en la capacidad de crear un bloque de humoristas lo suficientemente grande. Como para ganar en primera vuelta. Una consulta con Matador. Con Juana. Con Blado. Con María, con Laura, con Luis, con Pedro, con Juan. Con Tola, con Maruja, todos cabemos. Todos cabemos. Para que no gane el que diga suso. Me lanzo por firmas. Y las recogeré en el Teatro Nacional Fanny Miquel. El Teatro Nacional de las 71 en Bogotá. Donde presentaré nuevamente mi puta obra. Así también se llamará mi obra de gobierno. Desde este 17 de octubre. Y por tiempo muy limitado. Tan limitado como más strana. Haré del teatro mi plaza pública. Mi sede de campaña. El lugar donde recogeremos todas las firmas. Salonaré el voto calvo. Y el voto youtuber. El samperismo está vivo en las regiones. Sobre todo en las regiones de Márez. De modo que firmen por mí. Firmen por mí. Que seré millonario. Millonario. Siempre y cuando asistan a esta nueva temporada. De mi puta obra.